La entretemporada más corta de la NBA nos ha presentado un frenesí de transacciones, algunos equipos obviamente mejorados, otros equipos más o menos han cambiado sencillamente las caras, otros han hecho una serie de cambios increíbles, otros te dejan pensando para eso. Nos acompaña el coach Jard Morales en Ritmo NBA. Otro equipo, Carlos, mientras evaluamos equipos que han hecho transacciones entre temporadas notables, es el equipo Morbo, es el equipo Morbo. Yo pienso en la canción de Wilfrido Vargas y sus Beduinos, del Barbarazo, y pienso en Daryl Morey. Daryl Morey fue el Barbarazo del equipo de Houston, dejó ese equipo totalmente desprovisto de opciones, topes adial atascadísimo, sin selecciones de primera vuelta que traspasar. Un nuevo gerente general, Rafael Stone, su heredero, hereda este equipo. Traen un nuevo coach, debutante, Steven Silas, para tratar de lidiar con James Harden y Russell Westbrook, que en distintas ocasiones han dejado claro que se quieren ir, que quieren ir a otro equipo. Lo interesante es que las transacciones escasas que ha hecho este equipo, ha perdido, por supuesto, Robert Covington, perdió a Austin Rivers a los Knicks, Sabo Sefolocha, de Mary Carl podrían regresar, pero hay muy poca lana para traer, rellenar este elenco. Lo interesante es que señalaron algo muy importante, las adquisiciones hasta ahora notables, que suenan, son Christian Wood, el prospecto Pibol que viene de Detroit, y de Marcus Cousins, que tiene que restablecerse y restablecer su reputación, después tener una, pero dos lesiones importantes a sus extremidades. O sea, son pivots tradicionales, son tipos más bien grandes. Eso señala que todo el plan de Mike D'Antoni y de Errol Moore, de ir chiquito, 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 y tener microalignaciones, ya terminó, es una era pasada para Houston, ¿no? Sí, definitivamente. Dejar ir, por ejemplo, a Robert Covington y a Jeff Green, son dos jugadores que te daban esa posición de grande, pero estaban en el perímetro en ofensiva. O sea, trataban de ser los que defendían a los grandes del otro equipo en esa alineación chica que finalmente quedó al descubierto frente a los Lakers. Este es un equipo que al dejar ir a estos dos jugadores, y cuando sus dos firmas más importantes son dos pivots, te dice, ok, eso pasó a la historia, gerente general nuevo, coach nuevo, olvídense de las microalineaciones, vamos a jugar un poquito más sólido, por lo menos se puede jugar con cuatro perimetrales y un interno, o tres y dos, pero yo creo que lo que están haciendo este equipo es apostando a que Christian Wood sea el Clint Capella que ellos dejaron ir en medio de la temporada pasada para apostar la casa completa a esa escuadra chica, y que DeMarcus Cousin sea un pivot que todavía después de dos lesiones serias y severas en dos años consecutivos pueda ser una garantía, ya sea siendo titular o viniendo de la banca. Así que esas son interrogantes, pero no hay duda alguna de que este equipo ha desmejorado, y digo que ha desmejorado porque se le fue la base de lo que ellos querían hacer. O sea, tú no puedes cambiar identidad de manera tan abrupta, primero dentro de una temporada y luego de un año para otro. Se te va el gerente, se te va el coach, así que no estamos evaluando este equipo solamente en términos de personal, sino que lo estamos evaluando en el todo. Y yo creo que la incertidumbre que hay con Westbrook y con Harden, obviamente ese dolor de cabeza, imagínate que a ti te den la posición, eres el nuevo gerente general de los Houston Rockets, Álvaro Martín. Qué bueno, celebro contigo. Ahora, tienes que lidiar con el problema de Harden, tienes que lidiar con el problema de Westbrook, que abiertamente te han dicho que no quieren estar ya en este equipo, tienes que volver a cambiar la filosofía que había integrado tanto el coach como el gerente general anterior, así está Houston Rockets en este momento. Y lo peor de lo que dejó el barbarazo, que hasta el queso que había en la mesa se lo comió, como dice la canción Daryl Morey, Carlos, es que le ha dejado un par de contratos que son difíciles de traspasar. O sea, Harden y particularmente Westbrook, el tipo de jugador, el tipo de rendimiento que puede dar y lo que requieren a cambio, es algo que no muchos equipos en la NBA pueden producir y de nuevo, le crea un dolor de cabeza. Es como que no te puedo traspasar, pero retenerte me causa un dolor de cabeza tremendo. Así que, y por último, les restan 8.8 millones de dólares bajo la nómina para llenar cinco huecos, o sea, un poco más de un millón por plaza. Y eso lo que quiere decir es que el resto de los 29 equipos de NBA van a llenar sus planteles y luego le toca las sobras al equipo de Houston para rellenar su plantel. Situación muy difícil, o sea, tiene calidad arriba con estos dos señores. Lo demás, más o menos, Wood también prometedor. Lo demás es lo que quedó en el fondo del barril. Qué dolor de cabeza, qué temporada de morbo para Houston Rockets. Ojalá nos sorprendan todos, ojalá nos sorprenda Steven Silas, ojalá nos sorprenda Harden y Westbrook con profesionalismo, si se tienen que quedar. Ojalá nos sorprenda Rafael Stone con adquisiciones. Pero hoy por hoy, es el equipo morbo de la NBA, ¿no? Sin lugar a dudas, papi. Y tú, ¿estás en ritmo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!